Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero tomarme el tiempo para agradecerle a cada uno de mis suscriptores por el apoyo que me han dado desde que yo empecé mi canal. No tiene mucho tiempo y ya somos 100 suscriptores. Para mí esto es un logro grandísimo, por más pequeño que sea. Vamos caminando paso a paso como bebé, pero sabiendo de que algún día llegaremos a hacer muchísimos más. Bendiciones, se les agradece. Gracias, bye bye.